Bienvenido a la Angelina Bienvenido a la Angelina Cuando miran ropa cara pero luces diferentes Parece que son señales de la gente envidiosa que me quiere ver en la frente No te dejes por detrás, hay que echarle un con todo Y así nunca tropezarás y nadie te debe tomar Somos cholos y demás, aunque el sport es diferente Aquí todo vale igual, no hay diferencia entre clases Cuando todo es champea Tome nota de la línea, cuando hay buena plumita los cuadros se pintan solo Se gravitan las paredes, callejones son museos y altares para otros Cada día alguien se va, doloroso es fijar y no conocer ese rostro Un dedo pa' los redores, un saludo a los doctores que la siguen cosechando Surgiendo bien los camiones, contratando a nuevo equipo, todos conocen el barrio Aceptan la realidad, el que quiere va a avanzar y los demás son olvidados Bienvenido a la Angelina, aquí peleamos de morros en la vida de ese ambiente No se preocupen del trono, el que gana es el que gana y si pierden sube otro No te dejes por detrás, hay que echarle un con todo Y así nunca tropezarás y nadie te debe tomar Somos cholos y demás, aunque el sport es diferente Aquí todo vale igual, no hay diferencia entre clases Cuando todo es champea It's a rap J3 A huevo viejo